Estamos a tres días de la elección. Beto, yo pensé que eras un mal periodista, pero eres peor. ¿Qué consultora, Dios mío? ¿Qué personal training? ¿Me puedes responder la pregunta? Sí, te lo voy a responder, pero primero que quede claro que el señor no sabe nada. Vamos a conversar con lo que otras personas no tienen. Si vas a estar así tan ardido y tan intenso, va a ser difícil que hagamos una entrevista normal. ¿La camioneta en la que llegaste al debate era una camioneta de Curwen? Y otra cosa, te adelanto, Beto. Si me vas a preguntar por mi abuelo, ten mucho cuidado. Ya. El momento en que tú sugieras algo en contra de él, te destruyo. Hola a todos, nada más para informarles que este video de canal solo tiene pretensión en ser meramente informativo sobre acontecimientos curiosos e importantes sobre la cultura nacional e internacional. No nos hacemos solidarios ni responsables sobre las opiniones que sean emitidas en los comentarios de cada publicación. Dicho esto, comenzamos. El periodista Beto Ortiz sostuvo una interesante y picante entrevista con el candidato presidencial Julio Guzmán. En reiteradas oportunidades, Julio Guzmán increpó a Beto Ortiz haberlo acusado sin fundamento y sin pruebas. Asimismo, desde el inicio de la entrevista y desde mi punto de vista, Julio Guzmán se mostró hasta adrenalínico, se podría decir, bastante intenso y con el pie en alto. Veamos esta entrevista a continuación. Quería preguntarle su opinión sobre lo que ha pasado hoy en el Congreso de la República. Se ha decidido, o sea, bueno, se ha solicitado la inhabilitación de Martín Vizcarra por 10 años. ¿Usted considera que Martín Vizcarra es corrupto? A ver, en primer lugar quiero decirles que queda claro que el señor Ortiz no tiene ninguna prueba de las cosas que ha dicho sobre mí. Simplemente para cerrar eso y para poder conversar sobre la coyuntura. Mira, acá tengo el tema Morado Beach, acá tengo el tema de tu consultora, el tema del Ampay con el personal trainer, pero estamos a tres días de la elección. Beto, yo pensé que eras un mal periodista, pero eres peor. ¿Qué consultora, Dios mío? ¿Qué personal trainer? ¿Me puedes responder la pregunta? Sí, te lo voy a responder, pero primero que quede claro que el señor no sabe nada. Vamos a conversar. No, no sabe nada sobre estos temas porque no tienes ni una sola prueba de todas las cosas que ha dicho sobre mí. Vamos a entrar a esos temas cuando yo se lo pregunte, porque usted no conduce el programa. Bueno, vamos a reaccionar a lo que dice. En primer lugar, yo creo que hay un problema de fondo estructural. Nunca había abandonado a mis hijos y ustedes no lo sacaron. Eso sí me acuerdo. ¿Y cómo sabes eso? ¿Tú estabas ahí? No, porque me contó mi exesposa, Beto. Por eso. Porque mi relación con ella es tan buena y tan civilizada como la que otras personas no tienen. Si vas a estar así tan ardido y tan intenso, va a ser difícil que hagamos una entrevista normal, ¿no? No, no es eso. Porque hay temas de actualidad. Tú tienes una competencia el día domingo, nada menos que postulas a presidente de la República. Pero si necesitas hacer catarsis primero, podemos hacerlo. Adelante. Siguiente pregunta, por favor. Ok. Digamos, te reafirmas en que es una buena vacuna y si tú ganas la elección, se van a vacunar todos con la China. A ver, lo que necesitamos acá es conseguir la mayor cantidad de vacunas posibles para que la gente esté sana. Eso es lo que hay que hacer. Y no hacer, efectivamente, terrorismo de salud. Porque lo que se hizo acá, Beto, fue poner en riesgo la vida de miles de personas. A mí me cuesta trabajo. Tú acabas de decir que son 45 países y yo te podría decir que eso es terrorismo. Porque no son 45 países. Son los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, ¿no? Países que no llegan a la docena. No son 45. Te voy a pasar la lista mañana. Lo más pronto que pueda, te voy a pasar la lista para que la publicas. Gracias. ¿Y qué es la cuenta que maneja un troll de tu partido? Muy probablemente, Curwen o Patricia Gamarra, o los dos. Entonces, ¿cuál es la idea de que un candidato presidencial que aspira a ser un estadista de Estado Internacional le agradezca a una cuenta troll? Bueno, en verdad, sí, pues no está bien, ¿no? Que hayan troles para proteger a los candidatos presidenciales. Lo único que te podría decir es que yo no veo esos temas ni debería de hacerlos, ¿no? Porque justamente soy un estadista y no debería estar metido en esos temas de redes. ¿Admites que los morados tienen trolls, entonces? No, lo que estoy diciendo es que sí me parece bien lo que mencionas de que no puede ser, pues no, que haya un equipo de troles ahí haciendo cosas que no deberían hacer. Pero lo hay, ¿no? Sí, los hay, ¿no? Y los hay en un montón de partidos, ¿no? Ok. La camioneta en la que llegaste al debate era una camioneta de Curwen, de Víctor Caballero, porque Curwen es su alias. A ver, efectivamente hay información que esa camioneta estaba relacionada a él y yo me pregunto, ¿y cuál es el problema? El señor Curwen es muy amigo de mi jefe de campaña y en ese día, en esos días además, Beto, las dos personas de mi seguridad tuvieron COVID. Y como tuvieron COVID, el auto, el que yo suelo usar, tuvo que ser cambiado porque tenía que ser desinfectado. Ok. Por lo tanto, a último momento tuvimos que pedir un auto para que me pudiera movilizar. Si hubieras hecho un trabajo de investigación un poquito más profundo... Sí lo he hecho, mira. ¿Qué hubieras llegado a eso? Acá tengo la transferencia de propiedad de la camioneta. Bueno, no. Y resulta que la camioneta le costó a Ricardo, perdón, a Víctor Caballero Curwen 13 mil soles y es una camioneta que cuesta por lo menos 30 mil dólares. Entonces, es una camioneta que le ha salido bastante barata por alguna razón, que habría que investigar más. Pero lo más curioso de todo es que Víctor Ernesto Caballero Rodríguez, más conocido como Curwen, no tiene brevete. Y entonces, es curioso, ¿no? Una persona que no tiene brevete te presta su carro. Su carro, cuando vas a su NARP, costó 13 mil soles y su precio de compra es 30 mil dólares. Huele raro. Bueno, tendrías que preguntarle a él, ¿no? Nando, que la verdad que no merece ninguna reacción. No lo es, porque tú no puedes manejar una campaña con vehículos de gente que se dedica a falsificación. Y otra cosa, te adelanto de esto. Si me vas a preguntar por mi abuelo, ten mucho cuidado. Ya. El momento en que tú sugieras algo en contra de él, te destruyo. ¿Qué te hace pensar que voy a sugerir algo en contra de él? ¿Por qué te conozco? Ten mucho cuidado porque se trata de mi abuelo. Bueno, no voy a decir nada en contra de él. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta. Te lo decía nomás. Y no me destruyas, por favor. La pregunta es, ¿a cuál de todas esas capturas del temible Tatán te referías cuando lo mencionaste en el debate presidencial? La verdad es que no sé. Fíjate que estas historias de la captura de Tatán y cómo lo capturó y todo lo demás, yo lo escucho desde niño, desde niño, de joven y las historias de mi abuela. Y algo que pasó, recuerdo cuando se hizo la serie, fue que el productor Adrián Sen, me parece quien fue, fue a la casa justamente a entrevistar a mi abuela y a mis tías para que le contaran la historia de cómo había sido esta captura. En el caso del presidente Sagasti, nosotros hicimos un pacto de caballeros en el cual debía haber una autonomía absoluta para garantizar elecciones transparentes en el Perú. Si el partido morado se hubiera sumado al gobierno de transición, eso no hubiera ocurrido. Si el señor Francisco Sagasti se iba a poner al timón del avión en el que vamos todos, y ustedes, según algunos analistas, tienen uno de los mejores planes de gobierno, ¿por qué no alcanzarle esa carta de navegación a quien está manejando el avión antes de que nos estreñemos y muramos todos? Bueno, pues todas esas propuestas yo las hice públicas y una de las razones por las cuales el presidente no las aplica es justamente porque no hay relación, Beto. O sea, es tan obvio, es tan obvio que a veces cuesta, digamos, explicarlo nuevamente. Es que no es obvio, Julio, pero no es obvio, porque Julio, Francisco Sagasti era tu candidato a vicepresidente por el partido morado, y él aparecía incluso con los pañuelos morados y decía que no era morado sino azul con rojo. En fin, entonces, como no le ha ido bien, ahora el intento es no es morado. Si le hubiera ido bien, ¿sería morado? No, Beto, ese es el tipo de comportamiento que tiene el político tradicional. Cuando nosotros tomamos esa decisión por la crisis política, nosotros no hicimos ningún cálculo político. Era todo lo contrario. Imagínate, poner a un presidente en una crisis tan compleja y eso nos podría afectar en la campaña electoral. Por supuesto que sí. ¿Y lo hicimos por qué? Porque pensamos en el Perú. Y gracias a eso, se salvaron miles de vidas, porque al día de hoy estaría Merino como presidente en el Perú, Beto. Y con Merino como presidente... ¿Tendríamos más muertos? No, no solo más muertos. No tendríamos una sola vacuna, porque a Merino no lo reconocía la comunidad internacional. Lamentablemente me tengo que ir a la entrevista que tengo con CNN. Me hubiera encantado seguir conversando contigo, Beto. No hemos tocado ni la cuarta parte del tema. Ah, bueno, pero tú sabías que teníamos 25 minutos. No, 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 está bien. Te estoy diciendo que no hemos tocado los temas, porque yo no me corro de la responsabilidad que tú me sacas en cara de aclarar cada uno de los informes. Así que, como tienes que irte a CNN, yo sé que CNN es muy importante, te invito a que vengas nuevamente y veamos nota por nota de todos los reportajes que te hemos hecho, porque yo sé que tú te has quedado con ese clavo y ya que has tenido la interés de venir, pues vuelve a venir. No, voy a volver a venir. Lo que quiero decir es que tú sabías que teníamos 25 minutos y yo te había dicho que, por favor, me des la evidencia de todas las mentiras que he dicho sobre mí y no lo has hecho. Entonces, quiero que le quede claro a todos que no tienes esa prueba. Bueno, ¿qué te parece si vuelves a venir y tú traes las evidencias de todas las mentiras que has dicho esta noche? Y vamos cotejando tus mentiras y mis mentiras a ver quién gana. Bien, hagamos eso. Gracias por la invitación. Gracias a ti y suerte. Déjame saber cuál es tu opinión sobre esta información en la caja de los comentarios. Y te agradeceríamos enormemente que te suscribas a este tumile canal.